Recuerden utilizar el código R3 en la tienda del forno Ya, ya se fue Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Ok, vamos a la pizzería, ¿no? Señorita plantita Vale, vale, vale Ven conmigo Acompáñame, ven conmigo Ahora que estamos tú y yo solos Creo que Creo que tienes algo en el ojo Acércate, ven conmigo, acércate Muak Muak Lo siento por eso, ¿ok? No importa ¿Me perdonas? Muak Sí ¿Midas? No, tú no viste nada, ¿ok? ¿Qué es lo que acabo de ver? Tú no viste nada, Midas ¿Cómo? Harley nunca va a enterarse de esto, Midas ¿Entiendes? ¿Te imaginas que de esto se entere Harley? Mira, Midas Tú no vas a decir nada al respecto, ¿ok? ¿Te imaginas que de esto se entere Harley? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te imaginas que por tu culo perdamos a la traidora de los Force Heroes? Así que compórtate Te imaginas No digas nada, ¿ok? ¿Te imaginas que de esto se entera Harley? Creo que era decir No, no, no le digas Espérate Espérate, espérate Vas a arruinarlo Chismoso Ya sé por qué lo saqueron de Asgard Por chismosito Si sigues con esa actitud Creo que tendré que decirle en este preciso momento Vale, está bien No diré nada acerca de eso, ¿ok? Ya, ya puedes olvidarlo, ¿vale? Aún así lo tendré en mi mente Me servirá este recuerdo en un futuro A mí me va a ser mi recuerdo que te vencería 14 años Vale, chao Vente, acompáñame, acompáñame Vale Nos fuimos a la pizzería nunca ¿Dónde está la pizzería? No puedo creerlo Oh Hola, Harley Estábamos viendo la ciudad Aquí con la señorita Plantita Con hiedra venenosa Vamos a ir a la pizzería ahora Si gustas venir con nosotros aquí también, ¿eh? Si gustas, igual que tú Señorita Luna Y tú también puedes venir, Midas Vente Bueno Bueno, bienvenidos Ala, ala, ¿quién está ahí? ¿Lo conoce? ¿Quién es ese? Hoy No sé Ni idea Venga, venga, vean conmigo, vean conmigo Tiene pinta de ser un villano, ¿eh? A todo esto ¿No creen? Mira, mira cómo se ve su cuerpo Y esa como especie de armadura que tiene en la espalda Eh, la brujeruna ya está haciendo sus propias cosas con su magia A las pizzería ¡Buenos días, señor araña! Hola, Yogi ¡Oh! ¡Eres arañas! ¿De verdad eres arañas? Si Bata les presento a Arañas Teníamos tanto tiempo sin vernos El y yo solíamos ser unos villanos Muy reconocidos de la ciudad gótica Pero claro pasó tanto tiempo que yo no lo reconocía Que ha sido de ti Arañas No puedo creerlo Pues robando Y haciendo pizzas ahora no Si robé unas pizzas aquí Ala La ultima vez que hablé con Arañas Fue cuando vencimos a Bruce Wayne Bueno no lo vencimos la verdad es que nos venció a los dos Pero fue un gran día atacó las Arañas Y saben que más recuerdo Que se comía las Arañas del techo En la madrugada siempre Se comía las Arañas Que asco Pero bueno me van a poder dar una pizza sin Arañas Supongo no Es que a mi no me gustan las Arañas honestamente Como que no No creo viene con Arañas Pero Pero bueno dame una para probarla Que yo nunca Todo esto nunca he probado las Arañas Y creo que es momento que las prueben Que opinas tu Midas de esto Pues la verdad Un poquito de proteína extra No nos vendría mal Pues claro eh Señor Arañas Vale vale Pues Aquí están las pizzas Arañas O donde están A ver Ala Ah que hay muchas Arañas Cuidado Venganme a la casa Hagan todos Como que te las comiste Arañas Sí Tenía mucha hambre Pero y ahora que va a comer yo Arañas Arañas No vas a comer Arañas ven conmigo Vamos a ver el privado tuyo Sígueme Sígueme Arañas Ahora venimos Ok Espérenos tantito Vale Ok Ven conmigo Arañas Ven conmigo Ven conmigo Arañas Le tengo una propuesta eh Tú y yo hace mucho tiempo Que no trabajamos juntos Y ahora estoy reclutando Uno que otro villano Sabes Ah No te gustaría Participar en mi banda De Fort Villian Hace tiempo Que no he salido ¿Sabes quién está ahí? Tony Stark está ahí Quiero vengarnos ¿Te acuerdas que nos vencí a ti y a mí también? Oh Es Tony Stark Sí El Iron Man Quiero vengarme de ese Claro Vamos a vengarnos de él Juntos Arañas Como en los viejos tiempos Aparte Arañas ven conmigo ¿Te enteraste de que Bruce Wayne murió? El gran Batman ha muerto ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo lo hice Pero claro Después llegó Iron Man Y tuvo que vengarse de su amiguito millonario ¿No? Ya sabes cómo son los millonarios de engreídos Pero claro Ahora soy millonario también Yo porque robo mucho dinero Igual Bueno Entonces si tú nos hagas a los For Villians ¿No? ¿Si te unes? Sí Vale Perfecto Ven conmigo Vamos a dar el enunciado Bueno Villanos Les presento Al nuevo integrante de la banda El Arañas ¿Qué les parece? Bienvenido Bienvenido Eh Le ponen un aplauso aquí a la arañas por favor Un aplauso a la arañas Gracias Claro 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 Muchas gracias por los aplausos a la arañas Ok Ahora Si me permiten Tengo que ir a buscar A alguien que se incorpora A la banda Y quiero que la conozcan Ok Pero espéreme aquí tantito ¿Vale? Iré a buscarla Ok Bueno Vale Según mis cálculos Y lo que me han enviado Por aquí Tendría que estar Ay, qué bonito que es esto, eh Me encantan los traidores En especial cuando están de mi lado Ay, ahí está Qué bonita que es Qué bonita que es La traición Buenas tardes, Storm Hola, Joker ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Storm? No, tuve que escapar De esa horrible mansión Ay, ¿sabes qué? Me encanta estar de tu lado, ¿no? Ay, sí Creo que sí Me encantan los traidores Ay, ¿sabes quién está en la pizzería Ahora mismo? Eh, no lo sé Ay, tú consentido, Storm El ex rey Ay, miras Ay, ay, ay ¿Te gusta mucho, no? Solo quiero ver cómo está Y ya Vale, pero escúchame Antes de ir allá con ellos Quiero que me cuentes Toda la información Que tengas de los héroes Por favor ¿Vale? Vale, pero primero quiero verlo Vale, acompáñame No, 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 no Amo a los traidores Y más goles están de mi lado ¿No te sientes mal por traicionar a esta Que a toda su banda de tontos? Ay, la verdad Un poco Nada más No, no te sientas mal Son unos tontos Eso Aquí sentirás lo que es la renalina pura Y nada de ser buena Aquí puedes ser tan mala como tú quieras Puedes hacer lo que tú quieras siempre No hay reglas y no hay nada Estoy un poco perdido aquí Es que la ciudad es tan grande Que me pierdo con la pizzería Sinceramente Y también voy a enseñarte Algunos miembros de la pandilla ¿Dónde está la pizzería? La perdí un poco Aquí No, aquí no era Lo siento Stormes Que estoy un poco perdido ¿Qué? Tú sabes que estoy un poco loco a veces ¿No? Bueno, eso me ha dicho Yo no creo que esté loco ¿Tú crees que estoy loco honestamente? Yo creo que no estoy loco O sea Debe ser cuando escucho una que otra voz En mi cabeza Pero no es para tantos ¿Sabes? O sea No No, para nada No, no crees Por cierto Mis voces de mi cabeza Dicen que eres muy linda Vente Banda ¿Cómo están? Dejen de bailar por favor Les presento a Storm Mira Ella es Luna la bruja ¿Qué te parece? Iba Gracias Supongo Ella es la plantitas O más conocida como Hiedra Venenosa Una gran villana también Y muy hermosa Por cierto Muy buena gente Por cierto Te presento a la señorita Harley Quinn Mi ex esposa Mi ex novia Porque ella no me quiere Porque yo no sé por qué no me dijeran Ok Este es un poco incómodo ¿Y tú cómo te llamas? Y él es el arañas Cuéntale tu vida arañas Soy el araño Bueno Te cuento su historia Él adquiere sus poderes Por comer arañas en la madrugada Es un poco raro Pero es muy buena gente Nos va a ayudar aquí Bueno Es muy mala gente Porque es un villano ¿No? Y mira Aquí tenemos A tu amorcito A tu cuchurrumín Ven para acá Ven para acá Ven para acá Mira Mira quién llegó Tu cuchurrumín Cállate Cállate Ven para acá Ven para acá Ven para acá Storm Entra Ven conmigo Storm No seas tímida Ven Midas Mira quién está aquí Hola Hola ¿Qué haces aquí? Ya te había contado De ella ¿no? Que se unieron nuestro equipo ¿No? Acompáñame Midas Acompáñame Acompáñame rápido Ven Me vamos a dar tuyo rápido ¿Ok? Ok Midas Que hablamos del plan Que hablamos del plan Es que Es que Es muy Muy incómodo Sabes que ha pasado Muchas cosas Midas Sigue el plan ¿Ok? Solo así vamos a poder vencer Y vas a hacer el rey Daniel otra vez ¿Ok? Ven Tienes que darle un beso Escúchame Tienes que darle un beso ¿Ok? Nada más así Bésala Sí Bésala nomás Por favor Bésala Ok ¿Todo bien aquí? ¿Todo está bien? ¿Ok? Plantita Ven, ven, ven para acá Ay El coche Rubin ha vuelto ¿Cómo que así? No me pegues Es groseraz Storm ¿Puedo decirte Storm? O como nos decíamos En nuestra escuela No Aquí vamos a mantenerse Entidades Vamos a mantenerse Entidades por seguridad ¿Entiendes? Ok Vale Ha pasado mucho tiempo ¿No? Demasiado Uy Oye Tienes algo diferente En tu ojo ¿No? A ver Déjame ver Muah ¡Tres arañas! ¡Arañas! ¡Vete de aquí! ¡Escribamos arañas! ¡Ve a comer arañas De afuera arañas! Me ha leído que se hayan podido Reconciliar ustedes dos ¿No? Bueno Tenemos que irnos ¿Carly? Espera ¿Puedes ir rápido a la mansión? Por favor Yedra Yo te espero ahí Ok Carly Quiero que sepas Que yo siempre te voy a amar ¿Ok? Y aunque tú me odies Siempre te voy a amar Carly Me voy Hola Ya estoy aquí Plantita Vámonos a la mansión Rápido Corre 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 Vienen siguiéndonos Corre ¿Dónde estaba la mansión? ¡Ay! Pero de la escuela Siempre Siempre me pierdo aquí ¿No? Ay Tengo mucho sueño Creo que voy a dormirme ya ¿No? Es un poco tarde ¿Dónde estaba la mansión? ¿Dónde estaba Yedra? Yo te la enseñé ¿No te acuerdas? ¿De verdad? Yedra ¿Dónde está la mansión? Dime dónde está Por favor Que tenga mucho sueño ¡Ah! Me estoy perdiendo mucho ¿Dónde está? Creo que estaba por aquí ¿No? A ver Deja Checo Sígueme Tú no te pierdas ¿Ok? Estamos dando vueltas Como tontos ¿Dónde está la mansión? ¡Ay! Ahí está la mansión Vente 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 Vale ¿Qué te pareció eso de Stormy? Miras Creo que van a volver Y demás Tenemos a nuestra Teidora de los héroes Pobre ser Lo que se viene encima Es increíble Ven conmigo Vale Am Mira Dormir a mi cama ¿Ok? Si quieres tú puedes Quedarte conmigo O te puedes ir Como tú quieras ¿Vale? Me quedo contigo Ah No, no Es que Jali se va a mostrar Un poco conmigo Si te quedas ¿No? ¿Te puedes ir con ella un rato? Es que voy a dormir ¿Ok? Vale Vete 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 Por favor Bueno Eres Eres muy guapa ¿Ok? Gracias Me voy A dormir Uuuuuh Uuuuh Uuuuh You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Man you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it yo You gotta take it slow You can't be a pro Don't waste your time no more